Listo Hola Fotos Flogadores, ¿cómo están? Ok, iniciamos una nueva aventura ¿Y saben a dónde vamos a ir el día de hoy? Absolutamente Iremos a buscar carros clásicos Por la ciudad de Bruselas Y aquí tenemos el número Uno, me encanta ¿Y quieres subirse a este bello clásico el día de hoy? ¡Vámonos! Mucho sol el día de hoy ¡Me encanta! Tenemos 22 grados en Bruselas, Bélgica Chicos, son como las 4 de la tarde Y vamos a cambiarnos de lentes porque hoy tenemos un día muy soleado ¡Acompáñenme! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedes escucharme? ¡Vamos aquí! ¡Hajajajajaja! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Y porque Fairclick así sale a bloguear por las calles de Bruselas ¡Suscríbete! 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 Y porque Fairclick así va a ver el ícono Debre seras, suscríbete. Gracias, bro.